En general, en el estado metabólico propio de la ADM, la ADM es una radiación de radiadores específicos, en particular puede generar daño de estrés circulativo. En órganos, cuyas células no dependen prioritariamente de la insulina para la entrada de la glucosa, pero en los celulares, las células penales, entre otras. Vamos a ver qué conexión hay entre el cuerpo y la mente. ¿Por qué trae que yo este punto de relación? Sencillamente porque la salud mental afecta muchos aspectos de la vida diaria, como la forma en que se siente, como maneja el estrés, como se relaciona con otras personas y de qué forma toma de su cuerpo. Te das cuenta de que tener un problema de salud mental puede hacer que le esté a más fácil apegarte a tu plan de cuidado de la diabetes. Si usted tiene una conexión, una conexión, en realidad, que usted entiende, que usted tiene diabetes, no puede pasar por alto, que es que me comen la pastilla hoy, me la voy a tomar mañana. Te digo una conexión de que usted entienda que es importante que ambas cosas vayan de la mano. Su cuerpo funciona en dirección de su mente, su mente funciona en dirección de su cuerpo. Los pensamientos, los sentimientos, las creencias y las actitudes pueden empezar a estar tan 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 que está el cuerpo. Los problemas de salud mental que no se traten pueden peorar las nuestras diabetes. Y los problemas relacionados con la diabetes, que dijimos anteriormente, pueden peorar los problemas de la salud mental. Pero afortunadamente, si mejora, si mejora el cuerpo, mejora la mente, ¿verdad? Claro. Si mejora la mente, mejora la diabetes, es decir, que van de la mano. Claro. El disceso de la diabetes, de acuerdo al CDC, en el cortico, decreto de diciembre del 2022, que es el más reciente, considera que es cobarde, que a veces la persona se siente desanimado, preocupado, frustrado o pensado de tratar la niña de su enfermedad de la diabetes. Como si la diabetes lo estuviera controlándose y no al revés. Quizás porque te han estado esforzando mucho, pero a veces no ven resultados, los resultados que se quisieran encontrar. O porque le han cometido otros problemas de salud relacionados con la diabetes a pesar de los mejores esfuerzos. Esos sentimientos abomadores conocidos como el distrés por la diabetes pueden llevarlo a descuidarse y tomar hábitos poco saludables. Dejar de monitorearse el nivel de azúcar en la sangre e impulsos saltar a la cita clínica. Eso le pasa a la mayoría de las personas. Las personas viven en la diabetes, después de llevar años con el tratamiento y manejando su condición, impugnen el descuido de sus medicamentos y de su condición. Aproximadamente, en cualquier periodo de, por ejemplo, dado una persona que ya está diagnosticada con diabetes, pueden pasar unos 18 meses. Entre el 33 y 50% de las personas con diabetes tienen distrés por diabetes. ¿Y qué causa el distrés? El distrés, descuido en sus medicamentos, descuido en esforzarse, en mantener en control su condición. Es una condición que realmente no va a desaparecer, pero sí se puede controlar. Entonces, el distrés causa que la persona a veces diga, no necesito la pastilla, yo me siento bien, no voy a tomarla, hoy me siento que no creo que sea necesario. Y eso puede perjudicar su salud. El distrés, usted. Yo quise traer estas preguntas porque quiero que todas las personas que estén aquí presentes se concentren en estas preguntas. Porque son preguntas que nosotros mismos tenemos que hacérmelas de forma personal y honesta. Aunque nosotros no, yo particularmente no sufro de diabetes, pero me hice las preguntas. Porque estas preguntas me hacen a mí tomar cuidado de mi salud y precaución. Tome un tiempo para pensar en el estrés y cómo afecta su vida. Si aquí hay personas que sufren de diabetes, deben, si le pueden tirar una foto a estas preguntas y practicar este ejercicio en su casa, sería muy favorable. Yo se lo aconsejo, es de muy buena idea, algo simple, sencillo, pero se puede hacer en la casa paulatinamente sin tener el estrés de que, ay, estoy corriendo, que no tengo... Tiren una foto y piensen en su casa con relación a las preguntas. ¿Con qué frecuencia me siento estresado? A menudo, a veces, pocas veces. Y vamos siendo como especie de una encuesta. Y ahí vamos gradualmente anotando pues lo que sentimos que es la respuesta correcta. ¿Cómo puedo saber que estoy estresado? Se escriba, ¿qué sucede? ¿Qué usted cree que le puede estar estresando? ¿De qué forma manejo el estrés en mi vida? Piensa en las posibilidades. ¿Cómo usted pudiera manejar su estrés? De forma simultánea, cuando de esta forma de manejar el estrés creo que son negativas o poco saludables. Es decir que, si usted tiene claro de qué forma puede manejar el estrés, va a tener la respuesta de encontrar si la forma que usted está utilizando es negativa o es positiva para ayudarse. ¿Cuál de estas formas de lidiar con el estrés, pienso que son positivas o saludables, como le había dicho anteriormente? ¿Y cuál de estas formas de manejar el estrés creo que son negativas o poco saludables? Eso es algo personal. Un doctor no le puede a usted ayudar a responder esas preguntas. Un consejero, en mi caso, psicólogo o consejero, no le va a ayudar a usted a contestar esas preguntas. Usted debe responderla de forma honesta y precisa para que encuentre realmente una respuesta y se pueda realmente enfocar qué está bien y qué está mal con su condición. ¿Cómo manejar el estrés y el tiempo en el paciente con diabetes? Aquí empezamos a pensar, ¿cómo yo puedo manejar mi estrés? Yo soy una persona diabética, pero realmente estoy buscada, no siento de qué forma, cuál es mi salida. Ahora, intente decir sí a lo que le va a decir sí, intente decir no a lo que no tenga que decir sí, ya que no. En cosas que usted no se les pueda componer, usted entienda que le va a crear un estrés severo, es preferible que entonces descarte la respuesta sí. Hágase cargo de su tiempo y organice su tiempo y planifique horarios que sean prácticos. Use la resolución de problemas, describe el problema detalladamente, como le estaba mencionando anteriormente, en el cuestionario que le había presentado. Piense en las opciones para solucionarlo y elija una opción para poner en práctica. Planifique un plan de acción, póngalo en práctica y observe los resultados. Si cuando usted ponga un plan de acción, usted ve resultados, siga ese plan de acción para problemas futuros, para cosas futuras. Piense en el tipo de situaciones que le resultan estresantes y planifique cómo manejarlas o evitarlas. Mantenga las cosas en perspectiva. Piense en todas las cosas buenas de su vida y conserve una actitud positiva. Hay personas que obviamente, por la misma condición, pues como dijimos anteriormente, pues se sienten deprimidos, se sienten agotados, se sienten abrumados. Pero hay tantas cosas buenas que nosotros podemos pensar que hemos hecho en la vida, nuestra familia, lo que hemos logrado, estudios, tenemos hijos, quizá tenemos nuestro hogar, nuestro, que no es rentado o lo estamos comprando. Tenemos diabetes, pero tenemos vida, y al tener vida, estamos luchando por mantenernos vivos a través de un buen tratamiento y a través de un buen enfoque emocional. Recuerda, por ejemplo, hay personas que se sienten solas, que no quieren y se encierran en su mundo. Deben de recurrir a amigos, a familiares, lo cual le puedan brindarle apoyo, que le puedan brindar apoyo, que sean empáticos con su condición, con su situación, que ustedes se sientan en confianza de abrir su corazón y expresarle cualquier situación que le esté molestando. También, si no hay una buena alimentación, no podemos trabajar en función de que el cuerpo mantenga un nivel de vitaminas adecuado. Es decir, que es necesario también mantener una alimentación saludable, dormir lo suficiente, y también, ¿sabe qué? Reírse, acalcajada. La risa es lo que más relaja el cuerpo. No, le tema a reírse. Usted está todos los días de maduro. Y si está al lado de un amigo, expresa, me estoy riendo por tal cosa, y disfrute, disfrute de la sonrisa. También hay algo que yo se lo voy a decir porque yo lo practico. Y se lo digo con toda sinceridad, da muy buenos resultados. Debemos mimarnos. Mire, ahí hay diez minutos de recreo, pero eso es para mimarnos, para querernos, yo quiero a Leonor. Te amo, te quiero, te necesito, te quiero saludable, te quiero estable, mentalmente y físicamente, pero también espiritualmente. Haga técnica de respiración, técnica de relajación. También la oración, meditar y la oración es excelente. Cuando oramos y tenemos una conexión con Dios, sentimos como que botamos esa carga que no nos permite a veces salir adelante con nuestro día, con cosas que tenemos ya planificada a hacer. El tratamiento para pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes no han de abordarse solamente a nivel médico, porque esa es la situación que le dije inicialmente cuando empecé. Que muchas veces pensamos que el médico es el responsable de resolver nuestro problema. Todo nuestro problema físico y no es así. No es así, sino que también es necesario que el paciente reciba atención psicológica para poder hacer frente con mejores expectativas a esta enfermedad silenciosa que puede generar auténticos estragos en la salud de cualquier persona. La diabetes se ha convertido en los últimos tiempos en una de las enfermedades más extendidas en el planeta debido al estilo de vida actual que llevamos. Una vida sedentaria y la mala alimentación. Ha provocado un aumento de la diabetes en la población. Cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, es normal que se sienta triste, deprimido, estresado, con miedo. Incluso la misma incertidumbre termina haciendo acto de presencia en su vida. Uno se siente, pero qué incertidumbre, cómo me muevo, qué hago. Yo no sé cómo lidiar con esta situación. Es importante, en este sentido, el papel del psicólogo. Resalta fundamentalmente para lograr que el paciente potencie que es su bienestar psíquico o mental. Como resultado de un buen seguimiento, tanto del médico como del psicólogo, el paciente podrá fomentar, que puede fomentar, un autocuidado físico y mental que les harán cambiar los hábitos dañinos que pueden empeorar esta enfermedad y ocasionar importantes daños al organismo. Cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, es normal que la ansiedad, el estrés, la tristeza y el miedo y la depresión, incluso la incertidumbre, terminen haciendo acto de presencia en su vida, como dijimos anteriormente. En este sentido, el papel del psicólogo resulta fundamental para lograr que el paciente potencie su bienestar psíquico o mental para que ello se vea traducido en una mejora en su salud física. Los rasgos de baja tolerancia y manejo del estrés. De acuerdo con la Clínica Mayo, el manejo del estrés ofrece una variedad de estrategias para ayudarle a sobrellevar mejor el estrés y la dificultad, adversidad en tu vida. Controlar el estrés puede ayudarte a llevar una vida más equilibrada y saludable. El estrés es una respuesta automática, física, mental, emocional a un evento dificultoso. Es una parte normal de la vida de todos. ¿Quién aquí puede decir que no ha tenido alguna vez estrés? Todos, de alguna manera, hemos presentado estrés. Inclusive, desde nuestra niñez, porque los niños también. Este mensaje no va solamente a la población de adultos. Sí, por favor. Sí, por favor. correcto, gracias por soporte excelente como dijimos, una parte normal de la vida de todos, cuando se utiliza positivamente el estrés, por ejemplo como yo les dije al principio tengo un viaje, voy para España o voy para Santo Domingo o voy para X sitio estamos estresados porque estamos haciendo la maleta tenemos que chequearnos el tiempo, ese estrés no nos va a dañar este puede conducirnos a nosotros un crecimiento tengo que estar a tres no puedo salir a la una tengo que salir tres horas antes y así nos va educando es un estrés positivo pero el estrés negativo a largo plazo puede disminuir nuestra calidad de vida estamos acumulando y estamos posponiendo no resolvemos no hacemos las preguntas que le presenté anteriormente cómo solucionarlo qué me está estresando cuál es el método cuáles son las herramientas que yo debo utilizar para minimizar este estrés que me está agobiando que no me permite dormir que no puedo comer que estoy en el trabajo alterado que mi glucosa está completamente alterada porque tengo que estarme poniendo más insulina etcétera etcétera y dicho sea de paso todo esto no solamente es para la población diabética eso es para nosotros en general porque es una prevención si nosotros prevenimos el estrés tenemos una gran posibilidad de no desarrollar la condición diabética porque es que es una cosa que se relaciona hoy en día se han hecho muchos estudios y definitivamente se ha llegado a la conclusión que el estrés es un portador del desarrollo de la diabetes aquí los datos estadísticos yo le quiero presentar el 13 9.% de los pacientes presenta riesgo de una posible depresión y un 50% de las personas con diabetes y el 45% 5 de los familiares refieren un alto nivel de estrés emocional asociados a la diabetes en la diabetes DM2 que es melitus es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial y por sus consecuencias se sitúa como una de las más frecuentes causas en móvil mortalidad la federación internacional de diabetes estima que 366 millones de personas alrededor del mundo tienen diabetes melitus lo cual equivale aproximadamente hoy se espera que para el 2030 fíjense la fecha se espera que para el 2030 esta cifra aumente a 552 millones esto estamos hablando obviamente del planeta tierra mundialmente lo cual equivale aproximadamente a 14 millones de casos nuevos oh my goodness por cada año por cada año de acuerdo con la incidente de diabetes tipo 2 puede 3.8 por cada 100.000 en todos los jóvenes pero un 20.9 por cada 100.000 en los jóvenes hispanos cuando hablamos de niños como yo le digo adolescentes y adultos mayores ya estamos hablando de una población diabética no solamente para los no solamente para los diabéticos que para todos si no entra ahí entra en la computadora si mente está en los años si usted se invoca en tener una mente sana definitivamente que usted va a poder tener un cuerpo sano ambas cosas trabajan de la mano si el cuerpo está sano va a estar sano si su mente está sano el cuerpo está sano muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Today we're going to introduce the value of… No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 para el pijón. La acumulación de la spreader es muy efectiva y no es sobre el breeding, excepto el scalpel o el red, que puede causar un problema. Pero es muy safe, muy gentle, pero muy efectivo. ¿Cómo se puede ver este experimento? Le usó a bone, muscle, nerve, nerve, disfiro, soft tissue, skin, and adipose tissue. Before, you can see the fluorescent bacteria and then after one period of the 86% removal of that thing. El biofilm can be disrupted just with water. This is a biofilm experimented in shape before and after the season. These cost effectiveness is being looked at in other areas. A multi-centred study looked at cost effectiveness of pressure irrigation versus scrubbing. Well, this was much more effective, less expensive, and lower pain levels than traditional debris. There is no touch. Only the water will touch the patient's pain. And so for diabetics, many of them will have difficulty hearing for weeks and weeks and weeks. The granulation issue is very pale. It's not right at the end. There is poor quality of the tissue, sometimes bleeding. For your patients that you see in the clinic, there will be a lot of drainage and sometimes very bad odor. With the CPI treatment, five days per week, we can remove that situation and change it more for healing. We also have to control the patient's diet, insulin, sometimes antibiotics because of cellulitis. But generally, removal of surface bacteria is very, very important. Now showing a series of diabetics from my practice. They are done pre-legal complication and inpatient in the home-cut settings. We're using our kidney-5 at times per week once again. We use pre-leaders of normal saline with a standard pressure and use simple hydrogel dressing. This is a recent patient from TASIC. The patient also has comorbidities as a patient, and this was a pseudomonas and a MRSA infection with biotin. There was boulder, there was drainage in the carotid tissue. So this patient was going to receive a NIM amputation, but they did not want that. After treatment, you can see improvement, which is steady progress after BPD. And this is the diabetic being treated only with normal saline and normal resting, resting changes. Once a day, five times per week. And so this is a new salvage that we're trying to achieve. This is a type 2 diabetic that had surgical, no surgical operation, and she also suffered from Hodgkin's nephoma. This is a wound infection that was present for one year. This was treated with the wound back. However, because of MRSA infection, there was no progress. With the CPI treatment, we achieved complete healing after several weeks. Diabetics also have been developed in slag ulcer. This is a type 2 diabetic treated in Colorado. And you can see before and after the cleansing and stimulation effect of the treatment. This was treated in Lawrence methotemis, a patient with my clinic, 80-year-old diabetic with hypertension, coronary disease, and leg ulcers. These leg ulcers were treated in the clinic and at home, and you can see there the improvement with cleansing, and particularly relaxation, and health regeneration, and complete healing, even without symptom. And even more difficult, this was the signs of bile. One of the things that are found to work here. One of the things that are found to be found to be found in the program relation. This system is going to be identified and wound in preparation. The difference is amazing. So we continue to use this model in our clinic, and it was very, very successful. We've achieved very good results, especially with swim grafting. These are also pressure wounds. Many of our patients are planning to avoid amputation. They really want to avoid. And when we treat the heel also, we have to pay attention to preservation of the fatty heel pad so that they can continue to handle it. Now, without scalpel, we are able to stimulate granulation tissue. There is no scalpel in this treatment, only water treatment, water pressure. So I think the water pressure is a very, very important way of doing wound care and wound debridement in the future. This situation can be set up and, of course, we do a skin graft. You can see that the patient already has had an above knee amputation from diabetic girls. It's a high-risk patient. This is a diabetic, 74-year-old, type 2, again, for morbidity, self-retention. She had transmetatosis with infection. She failed to move back. She did not provide her computation. We continue to do irrigation treatments for over a few months. This patient also has a 70-year-old diabetic trauma and exposed tendons. The tendons will survive with the tidal-dependent debridement. This patient also happens to have a shunt or renal dialysis in this lip palm. So we're trying to reduce infection, reduce improduction, and reduce that period by increased stimulation of granulation. The granulation is very important. It's stimulated by andiodensis. It's stimulated as a new growth that will cover the surface of the tendon and reserve tendon function. And you can see here, there's complete granulation in the period of two months with successful skin graft and full range of preservation of this shot. This patient is 90-year-old diabetic with exposed Achilles tendon from a pressure wound. You can see that the tendons do very well with this technique. You can see that there's a lot of pain to preserve granulation and which can be treated with extremely bad. Also, other open wounds. There's so far in how many diabetics have chronic wounds, largely because of either blood sugar control or infection or both. This infection did clear up very well with our kidney. So diabetics in our series did reach stable healing using this technique. We apply it to a very large variety of wounds. It's been extensive, it's easy, it's been in a medical mode, it's been utilized in many different care settings. We believe that the mechanism is due to the disruption of bacterial biofilm, which is a very important inhibitor of normal wound healing. We also include removing biofilm from the tunnel areas with tissue preservation. We're studying the mechanical impact more, and we're looking at different aspects of micro bubbles that are generated during the pulse irrigation that deliver increased oxygen. We've been using this technique quite a bit over the years in the U.S. military, in Africa, in Europe, and in the Middle East, in Dubai. You can see in the Middle East, in Dubai, diabetics, and in Africa, diabetics. We've been able to train in Odo, which is in a small village 500 miles from the capital. And these are the types of wounds treated with home remedies from the village. Some of these wounds that are over 20 years old, patients are extremely poor. This was a wound that was seen unreliable to the clinic. You can see this is a plant feeding bacteria. This patient has two children, and we've successfully treated her. We should have very happy to return to her family and to have preservation over there. This young boy was burned in fire. There are many open fires in the villages, and the children are playing, and they fall into the fire. And this young boy was treated also in Africa. And he's very happy to be playing soccer. So we're using the model of Africa to apply to many different areas, including the Dominican Republic. Dr. Muñoz is not here with me. He was going to speak about the foundation that he started. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Yes, the treatment, thank you for your question, the treatment has to be continued, whether it's in the clinic once a week, but it's better to do it five days per week. So you have to have nursing do it in the hall, or you can have a caregiver do this type of treatment. It's very safe, it's easy, there's no over-debridement. They're not going to injure any of the tissues during the student treatment. Some of the families will make their own saline at home using distilled water with salt, and it works very, very well. Another question? Please. In the U.S., we have procedure codes, AMA procedure codes. It's covered in the working name when the physician is involved, or it's covered in the particular office by nursing and doctor. So... In the office...